Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo este maquillaje que me encanta, es perfecto, ya sea que lo quieras utilizar para año nuevo, para navidad, se ve muy elegante. Tú puedes jugar con los colores, a lo mejor cambiar el labial, tú decides. Estoy emocionada por este video porque les voy a estar mostrando este maquillaje que me encantó, pero también es en colaboración con Mitzi Cervantes, que la verdad estoy muy contenta de poder colaborar con ella y gracias Mitzi, y por si no la conocen, a continuación se las voy a presentar. Hola, hola gente hermosa, mi nombre es Mitzi Cervantes y estoy súper feliz de hacer esta colaboración con Lupita. Les traemos la propuesta de maquillaje para la temporada, algo para fin de año, navidad, todas estas festividades que están en este momento. Espero realmente que se den el tiempo de pasar por mi canal para que ustedes le den una checadita, sí, todo a que ver con la belleza. Los veo por allá. Adiós. Las voy a invitar a que pasen y se suscriban a su canal, que vean su video también, la opción que ella les va a estar dando, también un maquillaje muy padre para estas temporadas. Y si vienes del canal de Mitzi, pues muchísimas gracias por estar aquí, ojalá te suscribas si te gusta el contenido de mi canal, los videos que estoy subiendo. También tengo un canal de vlogs, por si no sabían, abajo les voy a dejar el enlace para que me sigan. Estoy subiendo vlogs diarios por este mes de diciembre, así que pasen a ver. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias Mitzi. Y les recomiendo totalmente que pasen y se suscriban a su canal, es una mujer muy profesional, me encanta su trabajo. Tengo muchísimo tiempo viéndola, me gusta mucho su forma de ser, es muy divertida. De repente te saca unas carcajadas que de verdad, muchas gracias Mitzi. Ahora sí, vamos a pasar con el maquillaje. Vamos a comenzar con las cejas y para las cejas voy a estar usando este producto de Chichi, que lo tengo en el color dark brown y es una pomada para las cejas. Tengo un video de cómo hago mis cejas, abajo se los voy a dejar. Hago el mismo procedimiento, solamente que estoy utilizando este producto diferente. Les dejo el enlace abajo para el tutorial de cejas y ahora me voy a hacer las cejas y ahorita regreso. Voy a estar utilizando este de Benefit y me gusta este primer porque te ayuda a eliminar los poros. Como queremos un maquillaje más elaborado, entonces voy a estar aplicando este para que no se me vean tanto los poros. De verdad que este es uno de mis favoritos. Iba a aplicar mi base, pero como vamos a estar haciendo un maquillaje cargadito, primero voy a hacer los ojos. Y voy a estar usando el Painterly Paint de MAC como base para mi sombra. Como ven, está pigmentadísimo, cubre muy bien. Ahora voy a sellar este primer. A mí me gusta sellar la prebase o el corrector en las sombras porque es más fácil de difuminar las sombras después. Voy a estar utilizando este color cafecito que es de la paleta de Ofra, que me llevé la Boxing Charm hace bastante tiempo, entonces ese colorcito como en el pliegue va a ser el color de transición. Desde el centro hasta la parte de afuera. Como ven, esta brochita que estoy utilizando está un poquito puntiagudita y eso me ayuda. Ahora voy a tomar este tono de aquí, que es el Cocoa Bear de Makeup Geek. Un poquitititito abajo de ese tono, pero arriba de la cuenca todavía. Vas a ir marcando hasta que tengas el tono que tú quieres. Ahora voy a tomar un poquito de negro y asegúrate que sea mate totalmente. Un poquitito abajo de ese Cocoa Bear que aplicamos. Vamos a tratar de hacer como una especie de colita en la parte de afuera. Nuevamente tú decides qué tan marcado quieres ese tono. Ya que tienes la sombra como quieres, ahora vamos a limpiar un poquito otra vez con el Painterly Paint de MAC o un corrector que tengas y una brochita plana. Algo así. El otro lado igual, con mucho cuidado. Vamos a estar usando un primer para brillitos y este es de E.L.F. Muy barato. Y voy a estar usando estos brillos de Heart Candy. Voy a usar los brillos que tenga. Y voy a necesitar una brochita angular pequeñita, una brocha flaquita la que tú tengas. Vas a poner los brillitos en la tapita. Y vamos a tratar de trazar una línea muy delgadita encima del párpado. Voy a tomar un poquito de pegamento y le voy a poner brillo. Nada más lo metes a tu polvito. Lento pero seguro. Con mucho, mucho cuidado. Limpiando tu brocha cada vez para que no se te vaya a hacer muy gruesa esta línea. Ahora para limpiar un poquito y hacer que se vea más perfecta esta línea. La misma que utilizamos para marcar el párpado móvil para limpiar. Vamos a llenarla de un color clarito como este. Y ahora sí, otra vez con mucho cuidado abajo del brillo. Como ven se ve más limpia esa línea más perfecta. Pero vamos a hacer lo mismo con este ojo. Algo así, con mucho cuidado. Limpiamos poco a poquito. No se vayan a desesperar. A lo mejor se ve medio raro ahorita que no tenemos pestañas ni nada. Y yo voy a estar utilizando este que es de L'Oreal. Siento que no es lo suficientemente negro. Entonces voy a aplicar este otro que es de la marca Girl Lactic Beauty. Para recalcar y que se vea más mate, como más oscuro. Este sí me gustó un poquito. Ahora vamos a rizar nuestras pestañas. Para poder aplicar la pestaña postiza. Un poquito de máscara de pestañas, pero con mucho cuidado. De pestañas voy a estar utilizando estas que son de Coco Lashes. Y son en el estilo Goddess, diosa. Y lo voy a estar pegando con este pegamento de Salon Perfect. Y que tuve que cortar de la parte de abajo porque no quería salir. Me imagino que al igual que yo, para estas fechas importantes a ti te gusta utilizar los mejores productos que tienes. Y yo la mejor base o la que más me gusta es esta de Too Faced. La Born This Way. Y siento que esta es una base que tiene buena cobertura y en mi piel se sienta muy bien. Aparte hace que no se vea tan cargada. Vamos a aplicar. Recuerden que ya había aplicado el primer. También recuerden que deben de usar la esponjita húmeda. Para corrector voy a estar utilizando este producto nuevo que es de Tarte. No lo he utilizado nunca. Es la primera vez que lo voy a utilizar. Entonces vamos a ver que tal. Siento que va a ser un corrector muy ligero. Ahora siento que le falta un poquito de color a los ojos. Voy a tomar este color un brillosito. Quitamos el exceso y lo voy a aplicar en el lagrimal. Ahora para sellar voy a utilizar este polvo que es de MAC. Es el Studio Fix y es en el tono NS35. Un poquitito solamente. Ahora para contonear el rostro voy a utilizar el de Bahama Mama. Que es de The Balm. Me gusta este tono. Vamos a adelgazar nuestra cara. A lo mejor para esta ocasión especial si quieres contorear un poquito más tu nariz. Y abajo les dejo el enlace del video de cómo puedes contorear tu nariz dependiendo tu tipo de nariz. Ahora voy a utilizar este rubor que es de Mary Kay. Y es el Strawberry Cream. Un poquito. Me gustan estos rubores porque no son tan secos. Son como bien cremositos. Ahora para limpiar este maquillaje voy a utilizar mi polvo de Laura Mercier. Y con mi esponjita voy a tratar de hornear. Muy importante abajo de los ojos también. Vamos a dejar un ratito así. Ahora vamos a pasar abajo de los ojos. Cocoa Bear. Un poquito otra vez. Y lo más acercado a las pestañas. Como de tres cuartos hacia afuera. Y con muchísimo cuidado vamos a aplicar un poquito de negro solamente en la puntita. Y más o menos como de esta área hacia afuera. Menos de la mitad. Voy a tratar de delinear la línea del agua. Un poquito arriba de las pestañas también. Y todo abajo. Para que se vea más completo este maquillaje. Y este es el delineador en gel de la marca de Mary Kay. Ahora sí antes de aplicar máscara en las pestañas inferiores vamos a retirar el polvo. Y si sientes que quedas así como llena de harina o algo. Como empanizada. Lo mejor es aplicar un fijador de maquillaje. Después de limpiar nuestro polvo de hornear. Para que se selle todo ese maquillaje. Entonces es lo que voy a hacer. Ahora sí vamos a pintar las pestañas inferiores. Con mucho cuidado sin mancharlo. De iluminador voy a estar utilizando el de Becca. El Champagne Pop. Nada más que el mío está estrellado. No lo puedo enseñar porque está hecho en el ceracito. Y por último de labial voy a estar usando este de Milani. Que es mate. Y es en el tono Fling 26. De verdad espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Creo que hasta ahorita es uno de mis maquillajes favoritos. Muchísimas gracias por ver. Si les gustó no olviden regalarle un like. Quiero desearles que pasen una feliz navidad. En compañía de sus seres queridos. Que se la pasen muy bien de lo mejor. Y que Santa les traiga lo que ustedes están deseando. Que me imagino que va a ser mucho amor. Y mucha felicidad. Y mucha salud. Así que reciban mis mejores deseos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.